Querida, querida, que Dios te bendiga en este día tan maravilloso para vos. Sabes que te aprecio mucho aún sin conocernos. Gracias siempre por tu buena energía, por tus buenas palabras. Que pases un momento único, rodeado de tus seres queridos, de esa familia que te quiere y te ama tanto, ¿no? Feliz cumpleaños, Dios te bendiga y dice... Si te quieres marchar, pues vete. No me quieres amar, pues vete. Y vamos a comenzar sin verte. No tengo tiempo de quererte. Abrazo grande. Chau, chau.